¿Cómo se utiliza mi comunidad marroquí en momentos cuando hay elecciones para promover una imagen que no es justa? Porque en todos los pueblos hay de todo, pero en general mi comunidad está integrada, trabaja, colabora. Y si muchas veces son segunda y tercera generación, no hacemos la diferencia, ¿no? Y el mensaje es seguir obrando conjuntamente para la paz, la prosperidad de ambos países, de Marruecos y España. Y sobre todo para promover también a la paz y a la prosperidad de nuestra región, del Mediterráneo, también de nuestra zona atlántica. Y hemos vivido durante siglos conjuntamente en total tolerancia y apertura. Y aquí, como hablamos hoy de Zawira, como otras ciudades de Marruecos, vas a encontrar iglesias, catedrales, sinagogas y mezquitas, por supuesto, del norte al sur de Marruecos. Y sobre todo en estos momentos tan convulsos que está atravesando el mundo con tantos conflictos y donde la humanidad está en peligro. Y a través de esta fundación y de otras tenemos que obrar, hacernos conocer, el respeto mutuo tiene que prevaler. Y Marruecos es un país donde su majestad el rey, Mohamed VI, promueve los valores universales de respeto, de convivencia y de tolerancia que tenemos que promover a través del mundo y a través de educar a nuestros hijos en esto. España y Marruecos somos dos países vecinos y amigos. Y estamos con una historia común excepcional. Tenemos una situación geográfica también ejemplar, excepcional. La zona geográfica, 14 kilómetros, nos separa y nos une con esa historia tan cargada de momentos históricos excepcionales, de convivencia y de tolerancia, pero por nuestra posición, nuestra historia, nuestros lazos humanos, económicos, estamos destinados a avanzar mano a mano en todos los momentos. Y hoy nos felicitamos de las excelentes relaciones que prevalecen entre los dos países. Tenemos la mayor comunidad extranjera aquí en España y puedo asegurarle que la mayoría está bien integrada, trabaja, contribuye al desarrollo del país, a la seguridad social y están en todos los dominios. Y estoy muy orgullosa de ellos. Y puede haber problemas, por supuesto, cuando tenemos más de un millón de personas, es normal, eso no tiene ni religión, ni color, ni, eso depende de personas, pero en general puedo asegurarle.